Puesto número 4 El año 1987 La película El corazón del ángel El corazón del ángel es una película que nos sumerge en un mundo oscuro y misterioso a través de Harry Angel, un detective encarnado magistralmente por Michael Rourke Su vida da un giro inesperado cuando Louis Kuypera, interpretado por Robert De Niro le encarga la búsqueda de Johnny Favoret, un cantante de blues desaparecido tras la Segunda Guerra Mundial A medida que el protagonista se adentra en esta investigación la trama se complica y se llena de elementos irracionales La obsesión del detective por la investigación crece a medida que se acumulan cadáveres misteriosos de personas relacionadas con Johnny Favoret Lo que diferencia este film con otros de su género es su capacidad para volverse más irreal y perturbador a medida que avanza se sumerge en el género de terror con momentos visuales diseñados para impactar al espectador y generar intranquilidad La actuación de Robert De Niro como Louis Kuypera es minimalista pero profundamente inquietante con una mirada gélida y un aspecto lúgubre que crea un aura de misterio a su alrededor personificando así a Lucifer En el centro de la película no está tanto el descubrimiento de la verdad sino el viaje que realiza su protagonista El adversario toma la forma de un hombre aparentemente normal pero con un aspecto distinguido y un aura empresarial Esta representación antropomórfica del demonio refleja la época en la que se sitúa el film marcada por el auge de los brokers y empresarios en los Estados Unidos El largometraje es una auténtica bajada a los infiernos para el protagonista un camino fáustico hacia el sufrimiento humano causado por la pérdida de la identidad o por su revelación A pesar de su bajo rendimiento en taquilla en su lanzamiento El corazón del ángel se ha convertido en una cinta de culto admirada y denostada por igual y sigue siendo una obra maestra del género de los años 80 En síntesis El corazón del ángel combina elementos macabros deslumbrantes actuaciones y una ambientación magistral en Nueva Orleans Explora temas como el vudú el ocultismo y el satanismo manteniendo al espectador intrigado a lo largo de todo el viaje de Harry Angel hacia el abismo del conocimiento y la autoconciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!